Petro fue chiflado al decir que la policía es comprada por ollas de tráfico. Durante el acto de presentación del nuevo modelo de policía que regirá en Colombia se vivió un momento tenso. El presidente Gustavo Petro fue chiflado por un sector del público que participaba del evento por una intervención en la que asoció a uniformados de la institución con actos de corrupción. Sabe perfectamente que el crimen al convivir con la policía en el barrio es capaz de cooptarlo. ¿Cómo no va a ser capaz de cooptarlo si cooptó al senador de la República? ¿Cómo no va a ser capaz de cooptar el crimen si colocó instituciones enteras del Estado al servicio del crimen? Si compró jueces, si compró fiscales, si compró líderes políticos, si la Corte Suprema tuvo que llevarse el 35% del Senado a la cárcel, entonces ¿qué ocurre en un barrio? Lo mismo. Como el trinomio de seguridad se denominó el nuevo modelo que pretende integrar planes de seguridad de alcaldes y gobernadores del país. El evento, que se celebró en el Movistar de la Arena de Bogotá, contó con la participación del ministro de Defensa, Iván Velásquez y el director de la Policía, el general William Salamanca. ¿Y entonces qué tipo de policía es la que tenemos que tener? Una policía pegada a la realidad de la ciudadanía. Una policía ciudadana. Una policía que mire la convivencia. Una policía que sea amigo del joven, que lo acompañe, que hable, que en la esquina del parque pueda conversar con el parche. Una policía que sepa leer el graffiti en la pared y que no entienda ese lenguaje. Una policía que sepa de las nuevas músicas en el barrio y no crean que es delito. La estrategia del nuevo modelo policial incluye un alto componente preventivo para evitar que escalen a delito los factores del riesgo social que inciden en la convivencia y seguridad cotidiana, como el mal manejo de basuras, escombros y desechos de mascotas, la falta de iluminación y el ruido, entre otros. Si le interesó este video recuerde comentar, darle like, suscribirse a nuestro canal y para más información pulso.com